El budismo es la cuarta religión con más seguidores en el mundo y cumple 110 años en América del Sur. Una doctrina que sigue en Richard Gere, Kate Hudson y Orlando Bloom, quienes aseguran que les ha cambiado la vida. Conozcamos cómo se puede poner en orden la mente y el espíritu a través de la práctica budista y cómo se ha desarrollado en el mundo a través de la historia. Buda dijo que cualquiera de nosotros podía llegar a ser Buda. Más de 2.500 años han pasado desde que el Buda alcanzó el gran Nirvana, esto es, descubrir su verdadera esencia como ser humano. Según los budistas, todos podemos lograrlo, solo basta aprender a meditar y desechar las cosas que nos atan. Con la meditación profunda, se descubre que hasta las ideas como ser o no ser, el nacimiento y la muerte, son falsas ideas. Si somos capaces de deshacernos de nuestras percepciones erróneas, entonces es libre y ya no se tiene miedo. Y no tener miedo es la base de la verdadera felicidad. La meditación es la doctrina básica del budismo Zen, un momento en el que solo importa el aquí y el ahora. Es vivir el momento presente. Cuanto más presente uno vive, más salud tiene. Porque uno está jalado por el pasado y jalado por el futuro. Porque por eso se estresa, porque no lo puede controlar, porque el futuro es así. Entonces, el Zen lo que les dice, aquí y ahora, viva en este momento. De acuerdo al budismo, ese compromiso con la felicidad empieza con el silencio. Nos sentamos en posición de loto. Nuestra mirada se fija a una pared blanca por casi 30 minutos, de forma que las distracciones sean eliminadas. Según los budistas, así es como se logra ver el sentido de la vida, dentro de nosotros mismos. Una práctica abierta a todo el público. Es complicado, porque no sabes cómo enfocarte, no sabes qué pensar. Es todo un punto en blanco. Y estás queriendo pensar y pensar en cosas. Y estás simplemente en silencio. Y de una u otra manera creo que vas buscando en tu interior y puedes encontrar muchas cosas adentro. Pero la meditación también se hace de pie. Quitarse los zapatos al ingresar al templo simboliza dejar fuera todo apego. Caminar erguidos, desbojarnos del peso que está sobre los hombros. Según los budistas, se trata de ser conscientes de cada paso. Ser libres y valorar cada minuto de vida, tal como se simboliza la ceremonia del té. Ha venido gente. Se mata de la risa, porque por una taza de té tiene que agradecer, tiene que tomarlas con las dos manos. Pero es el sentido de que puede ser el último té. Nadie está seguro si después va a haber otro té. En el año 430 a.C., la India era un campo de batalla. 16 grandes reinos en expansión se disputaban el control de numerosas tribus. Se vivía entre saqueos y sacrificios religiosos. Los brahmanes creían que si sufrían en sus vidas, era porque así Dios lo había decidido. Tenían que expiar las faltas cometidas en vidas anteriores. De ahí que muchos fueron sometidos a la esclavitud. Aquí las gentes veneran a sus antepasados. Santifican el karma residual de sus antepasados para que no renazcan bajo la forma de gatos, de perros o de pájaros. En medio de ese mundo nació Siddhartha Gautama, un hombre común y corriente que decidió cambiar la filosofía de sufrimiento y la culpa. Un iluminado que más tarde se convertiría en Buda. Un maestro espiritual que decidió encontrar su destino en sí mismo. A los 35 años, este hombre de la India encontró la solución al sufrimiento cuando según su filosofía fue consciente de la inexistencia de la muerte, sujeta a una reencarnación. Un pensamiento en el que el pecado es solo parte de la evolución y no un sinónimo de castigo. En esencia, aprender a vivir sin miedos. En cuanto al budismo, como no hay un espíritu, hay estas cualidades que forman parte de la mente. Esas cualidades que tú has logrado ver en esta vida, las vas a tener en la próxima. Hoy la mitad del planeta muestra la influencia del pensamiento budista que algunas celebridades de Hollywood no se quedan atrás. Cansados de los flashes y la fama, buscan la paz interior por el camino de Buda. Orlando Bloom, estrella de sagas como Piratas del Caribe, es budista desde 2007. La parte espiritual siempre ha sido algo importante en mi vida. Siempre he creído que existe algo más allá. Cuando me acerqué al budismo, encontré esa parte científica y debatible que buscaba, que no encontré en la iglesia. El actor dedicó un año sabático a ordenar su vida, lejos de alfombras rojas y banalidades. Dice que la meditación le ayudó a disfrutar más de la vida. Con ustedes, Kate Hudson, judía de nacimiento, la actriz ha abrazado la fe budista de su madre, Golden Hunt, fiel seguidora del Dalai Lama. Pero Kate no es solo una devota, sino que también se dedica a extender esta doctrina a través de la fundación de su madre. En ella se promueve activamente esta filosofía a niños hasta séptimo grado. Incentivan su concentración, empatía y amabilidad desde las enseñanzas budistas. Pero si de apóstoles budistas se trata, Richard Gere es el que encabeza esta lista de fieles seguidores. Él es budista desde hace 30 años y gran servidor de Dalai Lama. Me enojo menos y tengo más paciencia, algo que agradezco. Mi habilidad de reencontrarme se ha fortalecido con esta práctica. Sin duda, una filosofía de vida que genera controversia para quienes veneran el ideal del yo eterno. Pero a la vez, el budismo gana millones de adeptos en el mundo, que por moda o no, logran calmar el estrés y valorar la vida gracias a sus pensamientos. Del 19 al 28 de agosto, en el Teatro Peruano-Japonés, se van a llevar a cabo varias actividades conmemorando los 110 años del budismo en Latinoamérica. Y van a venir los más importantes exponentes de esta religión en el mundo. Así que si te interesa indagar un poco de qué se trata, es una buena oportunidad. ¡Gracias!